El divorcio de Malcriadita Zavala ¿Puedo ayudar? No, gracias. Yo puedo llorar sola. Ay, Malcriadita, ¿qué si te puedo ayudar en algo? Cuéntame. Anda. Está bien, te lo voy a decir. Pero no se te ocurra tuitearlo, ¿eh? Pues nada, que he tomado la decisión de separarme. Está bien, si eso es lo que quieres. Sí, Felipe, he decidido independizarme. ¿Independizarte? ¿De mí? ¿Es por mis tuits? ¿O por andarme peleando con los pejechairos? No, tú no hiciste nada. ¿En mi sexenio? Ay, Felipe, me voy a independizar, pero no de ti, sino del pan. Ah, haces bien. Tiene muchas calorías. No. Bueno, lo que callamos las mujeres. No. 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 Gracias por ver el video.